Contenido todos los programas de radio y televisión de gerencia para todos agrupados por temas. Hoy vamos a conversar sobre la creatividad aplicada en la gerencia. Nos acompañan nuestros productores ejecutivos y creativos, el señor Luis Bozo, el señor Alejandro Nieves, para tocar este tema de creatividad. Alejandro, quisiera que nos comentaras qué es para ti la creatividad y cómo consideras que debería aplicarse en las empresas. La creatividad es el recurso primordial de cualquier empresa. Una empresa que no maneja la creatividad está fuera de mercado en poco tiempo. Ahora, hay empresas que generan mucho conocimiento. Es el caso, sobre todo, de las empresas de tecnología que han surgido con todas las dot com. Y como es el caso, por ejemplo, de Google, que aplican la creatividad como un instrumento diario y continuo. Claro, los antecedentes de eso están en empresas como Apple, como Microsoft, que rompieron el molde. Y en estos días estaba viendo unas fotos interesantes que causan hasta gracia porque colocaban en un Twitter las personas cuando adquirían los sistemas Windows, que se vendían en cajas. Entonces, todo el mundo haciendo una cola para obtener una caja donde estaba el sistema. Ahora, todo se puede bajar en línea. Entonces, todo el tema que tiene que ver con los empaques y con todo ese tipo de sistemas de comercialización fueron barridos por la tecnología web. Lo mismo ocurrió con la industria discográfica. Coméntanos, por favor, ese hecho. Bueno, justamente, el iPhone, quizás, que acabó con todos los medios masivos de grabación y de comunicación que existían hasta ese momento y fueron totalmente suplantados. Claro, si uno se... 20 años atrás, que es poco en la vida de las empresas, 20 años atrás, hubiéramos dicho que, mira, no íbamos a usar más CDs. Yo recuerdo que yo compré una rockola para meter 600 CDs y uno podía elegir la canción, etc. Y la rockola iba rotando, elegía el CD y colocaba la pieza musical que uno quería oír. Y a mí me parecía eso extraordinario. Me viene a la memoria una caricatura que vi recientemente, que salía un cassette personificado por Darth Vader y le decía a Laipo, yo soy tu padre. Bueno, vamos a continuar en esta conversación sobre la creatividad aplicada en las empresas y cómo rompe paradigmas luego de la siguiente pausa. Ya regresamos.